Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, os traigo un vídeo que sé que a muchos os va a gustar porque sé que a muchos os gusta Victoria Federica y sobre todo con lo último que ha hecho porque para Leticia habrá sido, como os he puesto, un duro golpe porque le ha demostrado que para ella no significa absolutamente nada, pero no sólo lo ha hecho con Leticia sino también con Felipe de alguna manera ya sabéis que las redes sociales son muy importantes para según qué cosas y en esta ocasión ella ha decidido desmarcarse de alguna manera, no de toda su familia, pero sí darle apoyo a sus primas pero no a su tío y a su tía política, que ya sabéis que siempre se ha rumoreado de que no se lleva nada bien con Leticia, que incluso también se dice, fuentes cercanas a Zarzuela, que Leticia en muchas ocasiones habría tenido hasta discusiones no sólo con Victoria Federica sino incluso con su madre, con Elena que ya sabéis que tampoco se lleva bien, como he dicho en un vídeo anterior, creo que Leticia no se lleva bien absolutamente con nadie, bueno sí, con su madre, que es la única que se lo ha tapado todo durante toda su vida pero Victoria en más de una ocasión nos ha demostrado que no tiene pelos en la lengua, que no se calla que no le parece bien lo que ha hecho principalmente Felipe y Leticia con su abuelo que sabéis que tiene adoración al igual que también su madre y de alguna manera y como os voy a enseñar le demuestra pues quién realmente es importante, que está claro, la heredera que de hecho es lo que siempre dicen que Zarzuela intenta hacer, desmarcar a Leonor de Leticia porque no quieren que sea como ella y buscan que la gente se fije más en Leonor pues yo creo que esto es lo que, de una manera sutil, Victoria Federica ha querido hacer a través de las redes sociales que ya sabéis que ella se dedica a este mundillo, es influencer, la verdad es que no le va nada mal y como nos dicen, Victoria Federica la mayor fan de Leonor y Sofía pero no tanto de Leticia y yo os añado tampoco de Felipe ha pasado poco más de un mes aproximadamente que la Casa Real, como ya sabéis, tuviera por fin esa cuenta oficial en Instagram que muchos estaban pidiendo para que fuera al igual que otras casas reales una idea que dicen que al principio fue rechazada por miedo a un fracaso y pasara inadvertida pero sí que es cierto que, como podéis ver, ahora mismo la Casa Real cuenta con 725.000 personas que la siguen pero normal que, como se habla de la monarquía y de que muchísima gente querría república pues tendrían ese miedo aunque, por ejemplo, tienen la cuenta de Twitter de X desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que siempre les ha funcionado bastante bien pero Instagram funcionó de otra manera distinta sí que es cierto que va, pues, viento en pop a toda vela como se podría decir y creo que ese miedo se les ha quitado y más con todo lo que están publicando que, de hecho, las publicaciones y los vídeos que más gusta a la gente con diferencia, no es algo solo que haya hecho Victoria Federica son esas publicaciones que tienen que ver con Leonor y con Sofía luego las que más gustan son las de Doña Sofía y las que menos, las de Leticia como seguramente todos os imagináis eso es una clara muestra de lo que realmente a la gente le gusta y no le gusta no es algo que diga yo sola o que digan algunos medios sino que ahí lo podemos ver las redes sociales hoy en día ya no solo que muevan dinero por todos los influencers que podemos tener que aprovechan la oportunidad, evidentemente sino que ahí vemos lo que realmente la sociedad quiere y no quiere y yo creo que esa es una clara muestra de lo que toda la gente opina sobre la familia real entre ellos se encuentran varios rostros conocidos de todos esos seguidores como No Podía Faltar son Solesónega que ya me imagino que sabéis a quien le da todos los me gustas luego también está Jaime Cantizano o algunos actores como Paul Monen o también deportistas como Fonsi Nieto también está Tamara Falcó, evidentemente que es muy, muy monárquica también hay algunos políticos por ejemplo Isabel Díaz Ayuso que ya sabéis que tampoco se lleva muy bien con Leticia Ortiz y como no podía faltar Pedro Sánchez que sabéis que, mirad, quizá es con el único que se lleva bien Leticia ¿por qué será? en un principio Victoria Federica no le había dado ese apoyo a la cuenta de Instagram llamó mucho la atención se especuló que era una muestra más de esas desavenencias con Leticia y con Felipe principalmente con Leticia que además se ha dicho desde un principio que la persona que mueve los hilos la que dice lo que se tiene que publicar o no es Leticia y tenemos la prueba que yo os he traído en algún vídeo la gran diferencia entre las publicaciones de unos y de otros sin ir más lejos, Leonor, Sofía, Leticia y Felipe estuvieron todos los mismos días tres días, a excepción de Doña Sofía que solo ha estado un fin de semana lógicamente es la que menos publicaciones ha tenido pero si el resto han estado los mismos días ¿por qué no tienen las mismas publicaciones? ¿por qué Leticia tiene que tener ocho publicaciones mientras el rey y la heredera al trono tienen seis? bueno pues es algo que yo no llego a entender porque realmente ella es la que de alguna manera podríamos decir que ni siquiera tendría por qué formar parte de la familia real aunque sea la reina consorte yo creo que me entendéis a lo que me estoy refiriendo Felipe es el rey de España y Leonor y Sofía son directamente tanto la heredera como la sucesora en el caso de que a Leonor le sucediera algo Leticia no pintaría ya absolutamente nada bueno pues Victoria Federica tardó en darle ese seguimiento a la cuenta de Instagram que fue un poco criticada pero ya sabéis que Victoria Federica hace lo que le da la gana si le parece bien, bien y si no también de hecho a la única persona que felicita a través de redes sociales de la familia imagino que lo sabéis y si no lo sabéis es a su abuelo es al único que pone una fotografía y lo felicita lógicamente junto a su hermano que también adora bueno pues esa demora en darle a seguir de Victoria Federica a la cuenta servía de alguna manera para ella así lo había dicho para medios que no conocía su existencia aunque claro, muchos decían que eso era imposible principalmente porque ella se dedica a las redes sociales esa creación de la cuenta de Instagram copó todos los titulares y ella está claro que tenía que estar al día por eso fue bastante criticada porque era imposible que no se hubiera enterado el caso es que Victoria por fin ya sigue a la cuenta oficial de Instagram de la casa real como os podéis imaginar y no es solo una observadora sino que además interactúa no comentando porque no comenta ninguna publicación pero sí que le da me gusta a según qué publicaciones porque no a todas es curioso que ahora os voy a enseñar lógicamente para demostraros lo que dice este artículo y que es así de cierto la primera publicación que pusieron ellos en la cuenta de Instagram sí que a pesar de haberle dado ese seguimiento más tarde se fue a la primera publicación y le dio me gusta imagino que recordáis cuál era esa primera publicación donde salían ellos cuatro juntos en esas celebraciones por los diez años de reinado de Felipe bien pues si echas un ojo a todas las publicaciones puedes ver cómo Victoria Federica tiene predilección por el contenido que tenga que ver con Leonor y Sofía y ahora vamos a ir incluso una por una para ver las grandes diferencias porque a pesar de que hay publicaciones que ahí podrías entender que durante el tiempo que no le ha estado dando ese seguimiento a la cuenta de Instagram pues puedes pensar claro si en X tiempo ella no ha sido seguidora pues no le ha dado me gusta pero sí que se ha ido a la primera publicación a dársela es llamativo y yo tengo pues como no mis opiniones que yo las voy a trasladar le da me gusta a casi todas las fotografías y vídeos en las que salen tanto Leonor como Sofía sobre todo en los Juegos Olímpicos que ha sido lo último que se ha publicado curiosamente una también influencer muy conocida Lola Lolita que además es amiga de Victoria Federica estuvieron hace poco en un yate disfrutando en alta mar juntas en las Maldivas y curiosamente en el intervalo de esos días que estaban disfrutando de ese viaje Lola Lolita comentó en una publicación de la cuenta de Instagram amo este Instagram curioso que seguramente tenía a Victoria Federica al lado pensarían lo mismo estarían las dos viendo las publicaciones y comentándolas pues podría ser menos generosa ha sido Victoria Federica con las publicaciones en las que sale Leticia Felipe o los dos juntos de hecho si veis todas las publicaciones que ahora las vamos a ver solo le ha dado me gusta a una aquel selfie donde salía Leticia y Felipe juntos en los Juegos Olímpicos pero ahora vamos con esa cuenta de Instagram porque como ya sabéis a mí me gusta primero verificar que lo que os traigo sea cierto entonces yo ya he cotilleado todo el Instagram para saber si es así o no como sabéis yo sigo a la cuenta de la casa real lógicamente es mi trabajo y tengo que estar al día de absolutamente todo lo que hacen y dejan de hacer pero también como me gusta Victoria Federica también la sigo entonces para mí ha sido muy fácil saber si lo que están contando es cierto también quiero que vosotros lo veáis con vuestros propios ojos es tan sencillo como si seguís a las dos cuentas cuando se entra en una publicación aquí abajo podéis ver los me gustas como estáis viendo es fácil sale la foto de Victoria Federica quizá lo veis un poquito pequeño os lo amplío pero ahora vamos a ir viendo una por una todas esas publicaciones como estáis viendo aquí sí le dio a me gusta esta fue esa primera imagen donde Victoria Federica le dio y os voy a enseñar la siguiente donde ella le dio me gusta tanto a esos vídeos esos reels que ellos pusieron de aquella celebración por los 10 años de coronación de Felipe le dio me gusta salía tanto Leonor como Sofía tanto en el vídeo como en la fotografía pero después ya la siguiente es esta imagen donde están también por esa celebración de la coronación de Felipe de los 10 años Leticia y Felipe pues a esta imagen ya no le dio me gusta se fue al principio de todo para darle me gusta a esas dos donde salían sus primas pero ya en la siguiente pues le pareció que no le gustaba tanto y eso es lo que ha ido haciendo fijaos Felipe solo y tampoco le dio incluso Doña Sofía que es algo que también os quería comentar tampoco le da me gusta a las publicaciones de su abuela y yo no creo que es porque no se lleve bien con su abuela porque sabemos que sí que es cierto que adora a su abuelo pero también a Doña Sofía también la quiere muchísimo yo creo que es más bien que no está a favor quizá de que Doña Sofía siga haciendo actos institucionales posiblemente por el vídeo que os he traído hace unas horas de ese empeoramiento de salud de su abuela y quizá es de esas personas que no está de acuerdo en que Doña Sofía pues siga en activo quizá piensa que ya tendría que retirarse para pues vivir mucho más a gusto quién sabe pero llama la atención que no le dé me gusta a ese tipo de publicaciones y luego ya si os fijáis en todas las publicaciones posteriores ya no hay ningún me gusta aunque salga Leonor en esas imágenes pero sí que si os fijáis en todas y podéis entrar en la cuenta y verificarlo vosotros mismos todas las imágenes que sale Letizia sola no tiene ni un solo me gusta y esto también os lo quería comentar porque las imágenes en las que vemos a Leonor aquí recibiendo ese nombramiento de Alferez del ejército de tierra también hay mucha gente que no está a favor de que Leonor haya hecho esta academia militar y puede que a pesar de que sale su prima en las imágenes no le gusta lo que ve porque no le gusta que Leonor haya tenido que hacer esto que es un poco anticuado para muchos y también es una manera de decir me gusta mi prima pero no me gusta que haya tenido que hacer la academia militar así que por lo tanto no le doy ese me gusta ya sabéis son mis opiniones no sé si vosotros pensáis lo mismo pero es fácil ver donde da apoyo y donde no da apoyo y ya nos tenemos que ir a esos juegos olímpicos porque en todas estas imágenes que os estoy enseñando no le dio me gusta a nada por eso os lo quería enseñar absolutamente todo en esta imagen que sale Sofía cuando España ganó aquella Eurocopa que también algunos criticaron que la infanta no cogiera la copa que su padre le había ofrecido para que disfrutara de ese momento y fue criticado y alabado al mismo tiempo y aquí ya volvemos a ver como Victoria Federica le da a me gusta yo no sé si es porque vio a su prima pasándoselo en grande o porque le gustaba que la selección española había ganado esa Eurocopa y como os he dicho a esas publicaciones donde salen las dos aquí volvemos a ver como Victoria le da a me gusta cuando ve a Leonor y Sofía junto a Morata el capitán de la selección española con esa copa y todas estas no tienen ese me gusta sale solo Felipe y Leticia y en esta imagen que es la que os he dicho en ese selfie de los Juegos Olímpicos es la única que sale Leticia y Felipe y ella le da me gusta todas las posteriores le da me gusta a todas las que sale todas estas que os estoy enseñando todas tienen el me gusta aquí ya volvemos a ver a Leticia sola y ya no vemos a Victoria Federica volvemos a ver a sus primas y volvemos a ver ese me gusta ya os digo lo podéis comprobar vosotros mismos pero yo os he enseñado absolutamente todo para que vosotros podáis juzgar y tener vuestra propia opinión como os digo muchísimas veces espero también como siempre que os lo digo que os haya gustado el vídeo y a ver que pensáis vosotros si es un zaskan toda regla no solo a Leticia sino también a Felipe de decirle vosotros no interesáis y los que interesan realmente son los que vienen por detrás que es lo que debería ser me podéis dejar como siempre vuestras opiniones vuestros me gustas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!